Bueno, nosotros seguimos hablando sobre el tema de los planes de vestir y fin, y ya debemos tener más o menos una idea, ¿verdad?, de lo que se trata el tema. A mí siempre me gusta, pues, traer un poquito de resumen de lo que hemos preparado ahora para que así, pues, calzamos y refrescamos nuevamente, ¿verdad?, nuestra mente, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, pues, me gusta hacer estas mismas preguntas, ¿verdad?, pero es para que caigamos en la carrera. Definición de don espiritual. Tal, ¿un don espiritual es qué? Don espiritual es un regalo de Dios, que Dios, el Espíritu de Dios que nos da, el Espíritu es de nosotros. Don espiritual es un regalo de Dios, ¿verdad?, dado por el Espíritu, y como un regalo de Dios, pues, es sobrenatural, ¿verdad?, es sobrenatural. Estos dones, dice Efesios 4.11, ¿no?, que fueron adquiridos por Cristo, ¿verdad?, en Efesios 4.11, no sé si tú lo puedes leer por ahí, búscamelo para que lean, porque ese, 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 aunque nosotros lo vamos a discutir la semana que viene, vamos a estudiar, de hecho, le, 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 los invito a que estudien, eh, esta semana el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad?, porque lo vamos a estar estudiando la semana que viene. Es un libro extraordinario, es un libro que yo les recomiendo a ustedes que leen, es Efesios, el libro de Efesios es muy profundo, y es fácil de leer, y se los recomiendo, ¿verdad?, porque fue escrito especialmente para la iglesia. Efesios 4.11, ¿verdad?, pero ese, 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 ese versículo 4.11, dice, ¿cómo lo dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llegó cautiva la cautividad, y dio dones, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok. Fíjate que es ahí el escritor, Pablo, compara a Cristo con un rey, un rey que va ahí, conquista, conquista otras tierras, y regresa a su tierra con un gran botín, ¿verdad?, y ese botín, ¿qué hace el rey con ese gran botín? Lo reparte, lo reparte, ¿verdad? Por lo tanto, de esa misma forma, hace Jesucristo, ¿no? Él vino, conquistó un reino, ¿verdad?, conquistó un reino, la arrebató, las llaves de la, las llaves de, 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 al enemigo, y con todos esos dones que él trae, vino, los repartió, ¿qué?, a toda su iglesia, ¿no? Por lo tanto, de esa misma forma, ¿verdad?, es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, conllevó un costo, conllevó el costo de, ¿qué?, de la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, por lo tanto, tenemos que valorarlo, ¿verdad?, tenemos que valorarlo. Dice que esos dones son distribuidos por el Espíritu, ¿de acuerdo a qué?, a la necesidad de la iglesia, y de acuerdo a la soberanía del Espíritu, ¿verdad?, nadie, nadie, no se reparte porque tengamos méritos delante de Dios, simplemente es la soberanía de Dios, ¿verdad?, que hace que nosotros, pues, algunos le den don de ciencia, a otros le den don de sabiduría, a otros le den don de sanidad, o sea, es su soberanía, pero como dice Amel, de acuerdo a la necesidad que haya en ese momento, la necesidad es lo que hace que el don surja, ¿verdad?, es la necesidad. Ahora, hay otro punto, dice que ningún creyente puede decir que no tiene un don de Dios, eso es así, todos nosotros tenemos algo de Dios, tenemos algo que Dios nos ha dado para bendecir a otros, y eso es parte de qué?, eso es parte de nuestra restauración como seres humanos, ¿verdad?, muchos de nosotros, pues, en el mundo no, pues, no teníamos ese privilegio de saber servir a otros, ¿verdad?, no teníamos ese, primero no teníamos la actitud de ayudar a nadie, ¿verdad?, no teníamos conciencia, ¿verdad?, pero cuando venimos a los pies de Cristo aprendimos a que, amar a los que están allá afuera, amar a los que están aquí adentro, y saber que teníamos algo que podíamos dar a otros. Inclusive, Víctor, amar a nuestros enemigos, o de ese sí. Y aún hasta amar a nuestros enemigos, pero eso de nosotros no lo teníamos allá afuera, lo aprendimos aquí, ¿verdad?, y sabemos que aquí todos nosotros tenemos algo de Dios para que para bendecir, ¿verdad?, y tenemos que darle ese privilegio a Dios, ¿verdad?, porque es parte de nuestra restauración, nuestro levantamiento, ¿verdad?, dice aquí que el propósito de los dones espirituales son dos propósitos principales de los dones espirituales. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Acabo de llegar. Todavía está él cejando la puesta del carro. Él está todavía cejando la puesta del carro allá afuera. Yo no he llegado aquí, pero ya llegué, ya llegué, ya llegué a la iglesia. Glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Primero, glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Esos son los dos propósitos primordiales de los dones espirituales. Hay dos abusos. Hay dos abusos, ¿verdad?, o mal usos de los dones. ¿Cuáles son esos dos mal usos que le podemos dar a los dones? El primero, ¿cuál es? Que no lo usemos. Ese es el primer mal uso que le damos a los dones, que no lo usemos. De falta de uso. De falta de uso. Yo te he dado un don para que bendigas a la iglesia y te bendigas a ti mismo. Porque cuando uno bendice a otro, uno mismo se bendice también. Eso es como un, ¿verdad?, es estando y dando, ¿verdad? Ahora, ese es el primer problema, ¿verdad? Ese es el primer mal uso que le damos a los dones, en no usarlos. Pero hay otro mal uso que le damos a los dones. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese mío? Puede ser cobrado. Los dones cuando se usan para... Cuando le damos, cuando lo usamos para nuestro propio beneficio o interés. Y cuando nosotros tratamos de usar un don para nuestro propio beneficio o interés, definitivamente lo estamos usando para qué? A veces no es el don que tenemos. Porque si fuera de Dios el don que tenemos, no lo usáramos para eso, ¿verdad? Es que queremos ejercer un don que no nos ha sido dado, ¿verdad? Y lo usamos para que, para qué, adquirir algún tipo de reconocimiento, algún tipo de ego, de ego, de ego, de ego, de ego, de ego. Egalismo, alimento personal. Alimento personal, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? A veces fue, se acuerdan de Simón el Mago que quiso decir a Pedro, dame de eso. Y Pedro dijo, pero es que a tú y a tu dinero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Que te voy a dar lo que sea Él creía que podía comprar el don Él creía que podía comprar el don de Dios ¿Verdad? Por lo tanto, esos son dos más usos Que le podemos dar a los dones ¿Verdad? Está el peligro del péndulo ¿Quién me puede decir lo que es el peligro del péndulo? ¿Quién me puede decir lo que es el peligro del péndulo? El peligro del péndulo son ¿Sabes lo que es un péndulo? Ese es el de esos del genoma ¿Verdad? Ahí va en forma de péndulo Y ese péndulo va hasta un lado, hasta un extremo Y vuelve y regresa y va hacia otro extremo O sea, hay dos extremos En ese movimiento del péndulo ¿Verdad? Lo que representa que son dos peligros O dos posibles obstáculos Cuando queremos ejercer el don Hay dos posibles obstáculos ¿Verdad? Al momento de ejercer el don El primer obstáculo que se presenta Que nos pueden decir cuáles Nos pueden decir Oye, no es un don Si ya los dones pasaron Ya pasaron de victoria Ya los dones Ya los dones no se usan Porque esos dones los utilizó Dios Cuando estaba la iglesia comenzando ¿Verdad? Y ese era el propósito No había un canon bíblico No había una Biblia escrita Y pensé que los dones se manifestaban Y usted va a leer muchos comentaristas Que tienen esa posición ¿Verdad? Y usted tiene que estar preparado Para poder ¿Verdad? Tener la suficiente madurez Para poder leer eso Y estar tranquilo ¿Verdad? Muchos dicen Que ya los dones no se ejercitan Que ya hicieron su labor en la iglesia Y ya de ahora en adelante Pues no Ese es un posible obstáculo El otro obstáculo que existe ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro obstáculo Que puede existir? Al momento De ejercer un don Vamos a ver Si alguien me lo puede decir Saborarlo con una práctica Únicamente estar practicando Ese tipo de don Profecía Si siempre está alguien Profetizando por allá O siempre está alguien Hablando en la iglesia por acá O siempre está alguien Que se levanta Y aborusa a alguien Y recibe El otro posible obstáculo Para ejercer un don ¿Es cuál? También es Cuando ponemos como excusa Que desconocemos el don Que poseemos Y no le servimos a la iglesia No queremos servir a la iglesia Porque no sabemos Cuál es el don que tenemos Nos detiene Nos detiene el servicio a otros Porque no sabemos Cuál es el don que tenemos Eso es una excusa Senor Como yo no sé lo que yo sé hacer bien para Dios Por lo tanto Me retengo No hago nada Me quedo en la graga Me quedo en la graga Observando Exacto Fíjense que son dos posibles obstáculos Ese es el movimiento del péndulo De esas cuatro diferencias Que hay Entre lo que es el don del espíritu Lo que son los dones del espíritu Lo que es el talento El talento que Dios nos da Y también los frutos del espíritu Nosotros tenemos que saber ya Cuáles son las diferencias De cada cosa ¿Verdad? Eso es muy importante Explícanos otra vez El don del espíritu Y los dones del espíritu Porque son dones ¿Cuál es el don del espíritu? El que nos da Cuando llegue Cuando nos convertimos Cuando usted se convierte En Jesucristo El paquete El paquete Usted 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 es lavado En la sangre de Jesucristo Y usted es que Usted es bautizado Dentro del cuerpo de Cristo Usted es bautizado 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 quiere decir Que se sumerge Dentro del cuerpo de Cristo ¿Mediante quién? Mediante el espíritu santo El espíritu santo Viene a morar A su vida Usted se convierte En el templo Del espíritu santo Y eso le sucede A todos los creyentes No hay uno No hay uno Que no le haya pasado eso ¿Por qué? Porque si usted Si eso no sucede Usted no nace de nuevo O sea, usted nace Porque usted nace ¿De qué? Usted nace del espíritu ¿Verdad? Por lo tanto Cuando usted Cuando ese espíritu santo Viene Usted es perdonado El espíritu santo Viene a hacer morada En usted Y que hace ¿Qué? Hace que suene A una nueva criatura Y comienza entonces A transformar su vida En otra criatura Y los demonios Se van Abandonan ese tema Tiene que ir Es que mire Usted no sabe Yo Tengo que pedirle A los pastores Que me den un break Un domingo Para hablar sobre eso Porque yo tengo que hablar Sobre eso En algún momento dado En el momento En el momento en que una persona Pasa al frente ¿Qué cosa sucede En ese momento Cuando una persona Pasa al frente A recibir a Cristo En el altar Y ese es el momento Y ese es el momento más importante De todo el culto Porque ahí es que viene el llamado Ahí es que viene la decisión Fundamental de un ser humano ¿Entienden? Lo que Dios quiere La alma La sangre Una de las cosas Que sucede en ese instante Es que un hombre Una mujer Pasa de muerte a vida Pasa de muerte a vida Y una de las cosas Que sucede Es precisamente Lo que acaba de decir Amén ¿Entienden? En ese momento Que esa persona Va al frente Dios le daba Con su sangre De presencia Lo llena del Espíritu Santo Y los demonios Tienen que salir ¿Qué? O sea Eso sucede En ese instante En que esa persona Va caminando El ser frente Imagínate Se convierte en nueva criatura Su nombre es escrito En el libro de la vida Usted no sabe Tantas cosas más Que suceden En ese instante Y ese es el don del Espíritu Ese es el don del Espíritu Ese es el don del Espíritu Y ese es el don del Espíritu Comienza a trabajar en usted Comienza a transformarle Comienza a redactuirle Comienza a ponerle En su mente Las cosas de Dios El deseo de servirle a Dios Muchas cosas suceden ¿Verdad? Y eso está ahí Eso está dentro de usted Y ese es el que va Ese es el que va a producir Frutos del Espíritu El carácter de Cristo En nosotros Ahora Los dones del Espíritu Es otra cosa O sea El don del Espíritu Lo tenemos todos Y el fruto del Espíritu Se supone que se manifiesten En todos los creyentes ¿Cuál es la diferencia Entre el don del Espíritu Y los dones del Espíritu? Que los dones del Espíritu No todos los creyentes Tienen todos los dones del Espíritu Tienen algún don del Espíritu Pero no tienen todos los dones del Espíritu Pero no hay nadie Que tenga todos los dones ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Se manifiestan En ocasiones Ocasionalmente Pero es para qué Para beneficio Y edificación De la iglesia Que no necesariamente Son permanentes No son permanentes Se manifiestan Ocasionalmente Cuando qué Cuando surge la necesidad No así es don del Espíritu El don del Espíritu Es permanente Está ahí Está haciendo una obra Continua en nosotros Y es para edificación nuestra ¿Verdad? Los dones del Espíritu Es para edificación De la iglesia ¿Ok? Son muy importantes ¿Está bien? Seguimos Por lo tanto Dice Prepárese para aprovechar Toda oportunidad ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo no he descubierto mi don Y muchos dicen Si yo no lo descubro Pues no sirvo No puedo servir Porque no sé cuál es el don Pero lo que dice aquí Es que usted tiene que entonces Servir Salga afuera Y comience a servir Porque en el proceso De servicio Usted va a descubrir Cuál es el don Que usted tiene Un refrán Que dice El movimiento Se demuestra en tanto Correcto Correcto Por lo tanto Lo más importante De todo esto De todo esto Es que tenemos Que estar dispuestos A hacer lo que sea Para Dios Tenemos que estar dispuestos A hacer lo que sea Para Dios Lo menos que yo pueda hacer Para Dios Es quedarme con los brazos Caídos No hacer nada Porque Cuando usted hace algo Para Dios Mire Usted no sabe La bendición Que usted recibe Y la que recibe En otro ¿Verdad que sí? O sea Tenemos que Activarnos En otras palabras Tenemos que activarnos En el Señor Ahora Nosotros habíamos hablado Los primeros tres dones Que fueron los dones De qué? Cuando hablamos Del primer grupo de dones ¿Cuáles fueron Los tres dones? El de ciencia El de sabiduría El de ciencia El de sabiduría ¿Cuál era el otro? El discernimiento De espíritu ¿Verdad? Y esos dones Habíamos dicho Que se manifiestan En la mente del hombre ¿Verdad? Se manifiestan En la mente del hombre Básicamente Ese es el El terreno Donde se manifiesta El don ¿Verdad? Se manifiesta En la mente del hombre Y el hombre entonces Obviamente Lo proyecta Hacia la iglesia Está el segundo grupo Que lo discutimos La semana pasada Que son los llamados Dones de qué? De expresión De expresión Y entre esos dones Están cuáles? Don de lengua Don de lengua Interpretación De lengua Y el don de profecía ¿Verdad? Esos son los dones De expresión ¿Verdad? Dones que se expresan Y esos eran los que más Le llamaba la atención A los corintos ¿Verdad? Porque ellos Le gustaba que la gente Los escuchara Y era el más Que se manifestaba Y eso pues Trataban de ejercer Jerarquías espirituales De acuerdo a A la manifestación Del don ¿Verdad? Una competencia Se formaba una competencia De quien era el más De la lengua De la lengua De la lengua De la lengua Bueno Tenemos que tener Mucho cuidado ¿Verdad? Al momento de ejercer El don Y el tercer grupo De dones ¿Cuál es? Los dones de poder Los dones de poder ¿Verdad? Y entre esos Se encuentran ¿Cuál? ¿Cuál es? Se encuentran Dentro de los dones De poder Que hay que veo A Domingo Que está escribiendo Ahí Está concentrado ¿Cuáles son esos? El don de fe El don de fe Sanidad El don de sanidad Sanidad Falta uno El don de fe El don de sanidad El don de milagro El don de milagro ¿Verdad? El don de milagro Estamos discutiendo Nueve dones Porque son los que se encuentran En primera de Corintos Capítulo 12 ¿Verdad? Pero hay muchos más Habíamos dicho que hay muchos más Hay muchos más dones Pero en primera de Corintos Capítulo 12 Se encuentran estos nueve dones Y eso es lo que estamos discutiendo ¿Verdad? Y entonces los comentaristas Lo dividen en tres grupos ¿Verdad? El grupo de los dones De conocimiento Los dones El segundo grupo Dones de expresión Y el tercer grupo Dones de poder ¿Verdad? Entre esos se encuentra El don de fe El don de sanidad Y el don de milagro Vamos entonces a hablar Un poquito De lo que es El don de fe Definición del don de fe Vamos a ver ¿Qué es el don de fe? ¿Alguien que me diga? La fe dice que La certeza de lo que se espera Capítulo 11 Versículo 1 Hebreo La condición de lo que se espera Es pues la fe La certeza de lo que se espera La condición de lo que no se ve Eso que dice Hebreo 11 Si pero Todos tenemos Un grado de fe Pero ese don de fe Es una cosa extra Que tú sabes Que es una cosa Que proviene Del espíritu Que es un regalo Y tú te da cuenta Que es algo Esa fe Que te da como una parte Esa fe que habla Hebreo 11 1 No debe Se refiere El don de fe Hebreo 11 Hebreo 11 1 Hebreo 11 1 Después La fe La certeza O sea De lo que se espera De la condición De lo que no se ve Eso es humano ¿Verdad? Eso es el plan humano Esa fe Esa fe Esa fe ¿Cómo se puede catalogar Esa fe? ¿Qué? La fe La fe Es algo Sobrenatural En el sentido De que Obviamente Espera algo Que ha sido A simple vista O a simple La fe La fe La fe Es un don de Dios Es un don de Dios Pero también el hombre A nivel humano También tenemos fe Uno tiene fe Que cuando uno vaya al carro Que abre Y que prenda Y que uno diga Lo que pasa es Pablo dice Pues es don de Dios Exacto Es don de Dios Porque Nosotros somos los instrumentos Para que esa fe Se manifieste Ok Fíjate que la iniciativa ¿Por qué la vida dice Que la fe Es un don de Dios? Porque Dios Es el que Porque es imposible Agragar la fe La definición dice La certeza De lo que no se ve ¿En quién hay certeza? Pues en Dios Y Dios no se ve Dios En ese sentido La fe es el nombre de Dios Porque Dios Se convierte En el objeto De fe ¿De quién? De la persona Que ejecuta la fe Porque nadie A Dios 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 Es el que El que toma la iniciativa Para que el hombre Para que el hombre Produzca fe Para que el hombre Tenga fe En ese Dios ¿Cómo Dios lo hace? Pues la palabra La palabra Es la que despierta La fe en nosotros Por lo tanto Por eso es que dice Que es don de Dios Porque Dios nos da la palabra La palabra Se predica Se habla Usted la escucha Y eso despierta A fe en usted En ese sentido Es don de Dios Dios es el que El que comienza El proceso De que De que la fe Se produzca en nosotros En ese sentido Es don de Dios Nace Él es el que comienza El proceso en nosotros Porque Nos pone la palabra La escuchamos Esa palabra La produce Fue en nosotros Y nosotros reaccionamos A esa palabra De acuerdo a la voluntad Entonces Eso En ese sentido Es don de Dios Ahora William Tú ibas a decir algo Sí Pablo En el capítulo 2 En el 1 de Corintio En el 2 Uno del 3 adelante Pero Terminando Con lo que él dice En el 5 Dice Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino En el poder De Dios Exacto En el poder de Dios Porque Dios se manifiesta Mediante su palabra Dios envía la palabra Y esa palabra Tiene que hacer algo De hecho Isaías 55 Dice Y esa palabra No volverá A mí vacía Sino que hará Lo que yo quiero Por lo que se haya enviado El que se expone A esta palabra El que se expone A esa palabra Esa palabra Hace que Ocurra algo En nuestra vida Entonces es tan importante Exponerse a la palabra Que es lo que estamos haciendo Nosotros aquí Los viernes Nos exponemos a la palabra Y esa palabra Produce algo En nosotros Y por el poder De la palabra Se crean Y se crean Y usted Ve las cosas De forma distinta A mí O te iba a decir algo Y Jesucristo Lo de esa palabra De aquel banco Aquella noche Y levantaras tu mano Y pasaras al frente Y el banco Dice Yo le voy a dar La oportunidad A Dios Esa fe Esa fe Se llama La fe salvadora La de vida Esa es la fe salvadora Ajá La fe viene Es donde está aquí Gloria a Dios Ya llegó Llegó Abrió la puerta Y se sentó La fe viene por el oír Por el oír La palabra Si tú vas para atrás Lo que origina la fe en ti Es que Es la palabra de Dios Que llega al oído ¿Entiendes? Por eso es que se dice Que es un don de Dios Porque el don La palabra la produce Dios Ahora Esa fe Que hace que tú reacciones Es la fe salvadora Fue la que tú La que te movió a ti En aquel momento dado Levantaste la mano O pediste la oración O Y diste Y tomaste la decisión De que Dios Comenzara a obrar en tu vida Esa es la fe salvadora De cambiar De cambiar De cambiar De cambiar De cambiar de dueño Exacto Sí porque a veces uno 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 Ni sabe De que el cabello Se está bajando Y que donde se está Cuentando En realidad Usted se convienta a Jesús Usted no sabe Lo que está haciendo Usted lo que quiere Es un cambio en su vida Usted lo que quiere Que Dios El Señor Que tanto le hable Que haganlo con usted Y una oportunidad Al Señor Que está ganando A ver que pase Pero Dios Pero Dios está Y está juego Y dice Que lo que Coge la para vencer Y dice Pues está así Pues ahora yo voy a A llegar Para fortalecer la fe Hay que ponerlo en práctica Porque se aprende Ok Ya vamos a entrar en eso Ya vamos a entrar en eso Vamos a estar ¿Qué pasa con los soldos? ¿Ah? ¿Qué pasa con los soldos? No están viendo ¿Con los soldos? Ah no Dios se las inventa Dios se las inventa Para hablarle a todos Se las vaca de la manga Mira los que son soldos Pueden leer ¿Qué cosa? Pueden leer ¿Entiendes? Cuando se Los que son sordos Escucha ¿Entiendes? Y mira Dios se las encarga Dios se las encarga Dios se encarga La encarga Hay culpa también Para la foto Es que está le digo Que los que son sordos Pueden leer el break No sé si no son sordos Ahora Él dijo algo importante La fe salvadora Una vez usted comience A caminar En los caminos del Señor Empieza a funcionar Otro tipo de fe Y esa es la fe Que santifica ¿Ok? Esa es la fe Que santifica Esa es la fe Que hace que usted ¿Qué? Se mantenga En los caminos del Señor Esa es la fe Que hace que usted ¿Qué? Que usted busque Que usted tome De adelante Usted va a tomar Decisiones Conforme a la palabra Esa es la fe Que usted hace Que usted lea Es la fe Que usted hace Que usted obedezca Y esa fe Va que Va creciendo Cada día más Esa es la fe Que hace Que usted crezca Y eso va Usted tiene una experiencia La corrobora Con la Usted le crea A Dios primero Porque el promeso Es así Usted lee la palabra Hay una promesa De Dios Dice Yo creo que está Yo creo Y la Biblia dice Obedéceme Ya tú verás Lo que va a pasar Contigo Entonces dice Pues lo voy a probar A Dios en esto Y lo voy a obedecer Y voy a dejar De hacer lo que yo hago Y comienzas tú A dejar de hacer Lo que tú haces Y obedece Te das cuenta De que eso está funcionando En tu vida Y comienzas Entrando las experiencias Porque estás obedeciendo A Dios Y eso es corroborando La palabra en tu vida Y eso hace que tu fe Que aumente Y te comprometas Un poquito más Y sigues así Poco a poco Uno ha probado Otras alternativas Que no han dado resultados Y uno dice Pues ahora Y eso hace que tú Te comprometas más Y le des más parte A Dios en tu vida Y cuando tú vienes a ver Esa fe se está Fortaleciendo en tu vida Y santificando Y te va santificando Te va separando Para Dios Te va acercando más Esa es la fe Que santifica Todavía no hemos entrado Al don de fe Pero esa fe De la que acabamos De hablar Es la fe De todos nosotros Es como el don Del espíritu Es para todos Pues la fe Es de todos Todos tenemos que tener fe En algo largo ¿Entiendes? Todos tenemos fe ¿Verdad? Esa es la fe Que nos trae aquí ¿Verdad? Hace que vengamos Los viernes Y estudiemos la palabra Y venimos los domingos Y escuchamos al pastor Y leemos la palabra Y oramos Esa es la fe Esa es la fe Que nos sostiene Día a día Y nos gusta Es como la miel Que uno la va probando Y la sigue Y esa fe Va creciendo Va creciendo Ahora Entonces ¿Cuál es el don de fe? ¿Qué es entonces El don de fe? Si el don de fe No es nada de eso Todavía no me llega El don de fe No es nada de eso Siempre que hablamos De don de fe Entonces ¿Cuál es el don de fe? ¿Cómo usted definiría Entonces cuál es el don de fe? Confiar Si se obligamos No, pero la confianza Y el sur Eso puede que tengamos todo Sí, pero Tener una confianza En algo sobrenatural O sea que no No se da Esto No lo podemos Como dijo el hermano ahorita Yo no he visto a Dios Nunca Esa fe es la que todos Tenemos que Aunque no veamos a Dios Creemos en Él Pero ¿Qué es el don de fe? Bueno Empezando con don Es un regalo Es un regalo Siempre que hablemos Como es la fe que tú tienes también Porque todo suele de Dios Bueno Dice que es la certeza De lo que no se ve No, no Ese no es el don de fe Esa es la fe que tú y yo tenemos Eso viene como de Fidelio Pues entonces es un don Es un don sobrenatural Sobrenatural Es un don sobrenatural Entonces ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo entonces podemos explicarlo? ¿Cómo podemos diferenciar el don de fe De la fe que todos tenemos? Cuando no tengo de la más mínima duda De que algo me va a fallar Porque tengo la fe Cuesta en eso Ok Para que se manifieste el don de fe ¿Qué tiene que pasar? Esto es como el don de De ciencia Es como el don de conocimiento Que tiene que haber una situación dada Para que se manifieste Se ocurre una situación No hay problemas Como un milagro Tiene que haber una fe De Dios Hay una situación Donde no Donde no hay Solución posible No se ve ningún tipo De Que todo Que todo se ve oscuro Y no hay forma De uno saber Aquí tenemos que parar Porque aquí no vale la pena Seguir con esto Porque esto no va a parar Y de momento se levanta una persona Y dice Nos vamos a seguir hacia adelante Porque Dios nos va a dar la victoria Y eso no es una emoción Eso es un bonde de fe Una certeza Como Pablo cuando estaba naufragando Cuando estaba naufragando Eso es un ejemplo clásico El ejemplo de clásico Cuando estaba naufragando Que estaba todo en el piso Que estaba todo en el piso Que estaba todo en el piso Y Pablo se levantó Y dije Tranquilo que aquí no se muere nadie Vamos a llegar a la orilla Exacto Dios te ha dicho que todo Ahí hay una mezcla ¿Cómo? El don de conocimiento Con el don de fe Y cuando Pablo estaba predicando Que se cayó el muchacho Y cayó al piso No, pero eso es un don de Eso es un milagro Porque el hombre estaba muerto Y lo que vivió ¿Entiendes? Básicamente Pero es un don de fe O sea Puede ser que el don de fe El don de fe Se tiene que manifestar Con otro don Porque cuando hagamos El don de milagro El don de sanidad Tiene que estar unido El don de fe Tiene que estar unido El don de fe ¿Verdad? Pues es cuando realmente Pasa algo Usted ve que las cosas Que toda la iglesia está ahí Dice Veate que esto no O sea No vale la pena Seguir con este proyecto O cuando un médico te dice Que no hay remedio para eso Y tú dices No, yo me voy a curar Porque mi señor me voy a curar Bueno Lo que pasa es que Ya eso es Ya eso es Ya eso Tiene que ver con la iglesia Tiene que ver con No es personal No es personal Tiene que ver con situaciones ¿Entiendes? Correcto Tiene que ver con situaciones específicas Donde Donde no se ve Eh Resultado alguno Y no sé Vamos a seguir hacia adelante Porque esto es de Dios Ajá Vuelando Que pesaba Y es que no le pasó Nada Mira Un don de fe Puede haber sido Cuando fueron los dos espías Allá A 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 y que estaban los ejércitos armados y que la ciudad estaba amurallada Dios nos va a dar todo pinta como que no vamos a poder pero Dios dijo que nos va a dar esa tierra y nos la va a dar o sea que contrario a las circunstancias que tú puedas ver vas por encima de las circunstancias y dices no se puede porque Dios nos dijo que se podía ¿y el ejemplo de Josué también? porque esto en términos de números el ejército pero fíjate pero fueron ellos todos los que se levantaron se puede se puede nosotros dijeron que no la mayoría y de hecho creo que nadie es que el don de fe se manifiesta cuando la mayoría dice que no se puede ese don se manifiesta con uno se manifiesta y mueve la masa completa pues tiene que ver con creerle a Dios sí porque es que cuando creerle a la madre pero es sobrenatural es que en ese momento Dios pone esa persona y dice no lo unge con esa fe ¿sobre la cual para qué? lo unge con esa fe ¿sobre la cual para qué? lo unge con esa fe ¿sobre la cual para qué? lo unge con esa fe es un don de interrupción si eso después se termina en el tronco los niños o los chicos lo hacen ¿ah? lo hacen ¿no te mueves esa certeza? ¿me quiere ayudar? ¿sabes? 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 para que cambie la... para que cambie la... para que cambie la... tengo amigos míos te iba a decir algo es el ejemplo de lo que Luis y Amén estaba diciendo ahora gente cuando hablábamos de bautismo que decía que la masa de Egipto de Israel estaba bautizada bajo por el seco en el sentido que cuando él le dice vamos a marchar ahora delante estaba el mar rojo y detrás estaba el paraón con todo ese y que ellos pisaron en seco entonces esa fe es lo que le ayudó a ver ese... ¿sabes? cuando Dios le decía a Moisés ponga el primer pie en el agua ¿sabes? en el caso de Neemía obviamente reconstruir esa muralla supuestamente era una cosa imposible y menos en el tiempo que se echaron ellos ese es el rondo de fe la... 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 la iniciativa de fe de mantener esa visión de lo alto tiene que ser de Dios cuando el proyecto se quede el proyecto es tan grande que nadie lo entiende que nadie dice no, no, no puede ser no se va a poder 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 Dios levanta a esa persona para mover completamente a la iglesia hacia el objetivo que Dios quiere desde la única y en tiempo récord en 22 días es que es que mira si había fe David o sea esa fe que se manifiesta en contra de las circunstancias todas las circunstancias te dicen que no pero esa fe se levanta por encima de las circunstancias ¿entiendes? en ese momento que los filisteos como dicen que los filisteos tenían al pueblo de Israel amedrentado y nadie quería referir con el colía y David fue el que dijo no, es de circunciso no, yo soy el que voy y él se levantó y eso fue un don de fe que cambió el panorama una sola persona movió a toda una masa pero como los que no estaban convencidos quieren ponerle unas armaduras bien grandes y quieren ponerle unas cosas que no le dan funcional no, no, no ¿qué tal vez es eso? y luego vamos a meter el marco que está hondo y con esta piedra eso son los recursos son los recursos humanos porque mucha gente cree que hay que hacer las cosas de acuerdo a Dios pero que hay que llevarse de vez cuando hay que darle ayuda a Dios hay que darle ayuda a Dios porque en el caso lo da la tarde y Dios falla pero en el don de fe se manifiesta de esa forma ya entendemos entendimos ¿la? sí ok vamos entonces al don de sanidad vamos al don de sanidad ¿cómo se manifiesta el don de sanidad? ¿cómo no? se manifiesta cuando hay una cuando hay un enfermo y alguien y alguien mora por esa persona y declara ata ese espíritu de enfermedad lo echa afuera y el espíritu santo y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán esa es la palabra de Dios fíjate y eso es uno de los dones que más se manifiesta ¿verdad? en nuestros días ¿verdad? vemos que Dios se manifiesta en innumerables ocasiones en donde sanidad eso es cuando los expertos supuestamente dicen que no no hay remedio y llega alguien y obviamente ora por esa persona con fe o sea sus manos o que se yo como lo haga y esa persona en contra de lo que decían los científicos médicos esa persona se cura fíjate que por eso se dice ajá si me permiten si si me permiten yo no puedo decir si me permiten yo no en medio yo fui sanado de epilepsia yo tuve 37 años con epilepsia con la mamá de todas que se llama Gran Mar yo tomaba 16 pastillas diarias y con cruzado este cuando yo estuve apartado los pantofenios del señor y cuando vine yo a los caminos pues ya sabes que lo que me decían antes era la cuarta en perifón me vas a pasar ese señor fue un primo mío que va a hacer una visita comercial y en la tercera visita comercial que me hizo van a la iglesia pues ya se está eliminando cuando llegamos a la iglesia cuando yo fui a empujar la puerta para entrar al templo se desprendió yo sentía como que alguien estuviera abrazado de mí y recortado aquí cuando yo estuve ya tiene un brazo para abrir la puerta se desprendió de mí un demonio yo lo vi ahora pues yo para ir a las millas pero yo no hice así para verlo sino cuando se desprendió de mí yo lo vi y le vi la cara bien mal pulmonado iba a las millas cuando yo entré al templo fue como si estuviese hablando andando por el aire me gocé muchísimo en el servicio y con el avivamiento me embollé y en chevelo bueno empecé a congregarme los domingos no le dije nada a mi primo ese día y después empecé a congregarme martes y jueves también este empecé a ver a Carlos Ortiz que ya eran seis años que él murió cuando era para el de abrigo 11-1 y lo confesaba todos los días le daba gracias a Dios por la sanación este cuando yo senté que era epiléptico que fue después no al principio yo no me aceptaba cuando yo senté que yo era epiléptico pues yo mismo miraba por encima del hombro y decía gracias señor porque yo no tengo nada aceptaste después de aceptaste que eras epiléptico después de pasaste por la experiencia o sea que la experiencia te ayudó no solamente a sanarte sino a reconocer que yo te había liberado de una condición al lado del otro que yo te puedo escapar bueno tuve una vida más mal porque la primera vez que me dio fue a los 15 años bueno este seguindo congregándome este y empecé a ver una noche yo dije que no me voy a dejar si encuentro algo de poca vergüenza en la televisión tengo que decirlo porque fue verdad no puedo decir otra cosa no era yo cogí el control yo sabía todos los canales cristianos pa 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 paro en 5 días y me salto en control porque yo no estoy buscando una Sethama Greynne lo puse en el canal que estaba eso fue a las 10 y media de la noche al otro día pasó lo mismo a las 10 y media y al tercer día y en las cosas de Dios no hay casualidad ni interesó lo que estaban hablando y yo dije esto empieza a las 10 empecé a ver allí y diets a las 10 Bueno, pues viento a Gigi ya me reconcilié, dejé ir congregando tres veces a la semana, y veía a Carlos Ortiz también. Una noche, pues, dos meses después que me reconcilié con el Señor, pues cuando Gigi dijo, lo que tengan que hacerte es pendiente, que más o menos en diez minutos vamos a hablar por el enfermo. Yo dije, Señor, no sé, hablando como estoy hablando ahora, me puse a respondir. Señor, yo no voy a llevarlo. Se supone que yo no le doy veces por lo mismo y yo he llorado un montón de veces. Tú sabes mi problema y tú estás en el control. ¿No te habías repetido el ataque epidémico? Sí, perfecto. Ah, ¿te habías repetido después? Sí. Te podías pasar de preferencia desde la iglesia. Este, entonces, este, yo hay una voz audible que me dijo, ¡hora! El Señor viene del programa. Cuando llegó el momento de la oración me acordé de la voz. Me levanté y me levanté frente al teléfono. Levanté los brazos y cerré los ojos. Gigi hizo la oración. Y cuando terminó, ¿qué dije? Con la llaga de Cristo fuimos al consenado. Ahí me estuvo una corriente, la cabeza me quedó abajo. Fue una cosa preciosa. Fue una cosa preciosa. Cuando yo sentí que me salió por los pies, que no sentí más corriente. Lo primero que se fue a darle gracias a Dios por la sanación, esa misma noche, suspendí las partillas. Van 16 años, 4 meses. Y la gloria es para el Señor. Por fe. Tú le creíste por fe. Y lo hablaste, lo felicitaste y actuaste. Le daba gracias a Dios por la sanación. Y siempre decía, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo creo en ti, Señor, y no te estoy viendo, pues yo tengo que leer que tú no vas a nada. Amén. Y actuar, votar las partillas y hablarlo, confesarlo. Y hace 6 años me diagnosticaron cáncer de próstata. Y cuando el médico terminó de hablar conmigo, yo, mira, estoy mirando a los ojos. Y le dije, yo sé que el Señor me basará y tú lo vas a ver. Con un loco, con un loco. Con un loco, con un loco. Con un loco, con un loco, con un loco. Fíjate que para nosotros le dicen que se volvió un loco aquí. El dolor es para el Señor. O sea, por eso le dicen que eso es un don de poder. Sí, por eso. Y a la iglesia, Jesucristo nos ha dado el poder y la autoridad. Para que nosotros oremos y proclaremos la palabra y atemos el espíritu de... Que el espíritu que esté ahí sea el espíritu de enfermedad, sea el espíritu de homosexualismo, sea el espíritu de alcohol, sea el espíritu de droga, sea el espíritu del demonio del... Porque son muchos los caminos que al hombre le parecen bien, pero que sus fines son de muerte. El camino del lesbianismo, el camino del homosexualismo, camino de drogadicción... Pero, ¿deja que este hombre cabe con la historia? ¿De dónde el neurólogo? Porque como yo tenía la... Me habían nombrado del seguro social. Pensaba que no me pudo quitar el seguro social. Pues estaba... Llegué a ir como a cuatro visitas. Sí, porque si no te sano tienes que ir a decirle, ya yo estoy bien. Es verdad. Eso no pasa. Nada, pero en la mente me vino... Tú no puedes ponerla triste en un segundo plano. Fui donde el neurólogo. Yo no le había dicho nada. ¿Usted no se acuerda de lo que yo le dije el mes pasado? Y dije, no, no, yo no me acuerdo. A él le tenía más miedo que respeto porque yo era mi exigente. Pues yo era bruma, la cerró, el cartapacio, la cerró, se acomodó... Y yo por dentro de la noche voy a tocar con el limón. Cuando se acuerda. Se acomoda. Este es el testimonio. Y él aguantando la cara de llorar. Deja que se te salgan las lágrimas. Eso que hace falta. Pero esto está en una tensión que está bastante malito. Me le conté mi testimonio a lo último me dice, hay que creer en algo. Y yo le dije, si vas a creer en algo, creer en su grito, si no, no pierdes el tiempo. Y le hice una invitación abierta para la iglesia. Nunca fue bueno, que vaya la que quiera. Que te compre. Y le dije, no fui yo. Tú eres médico. Te lo señalaste así. Tú eres médico, yo no. Tú te estás sintiendo esto así, así, así. Usted está sintiendo esto así, así, así. Y tú no puedes de tu parte. Te vas a tomar un arquecaldiaco o una trombola. Y me dicen, todo lo que tú me has dicho tiene un brazo. Pero son dos de ciencia. Dos de ciencia. Dos de ciencia. Ahora acuérdate, si vas a creer en Jesucristo, que no, no pierdes el tiempo. Porque vas a perder el tiempo completo. Y la sanidad en Jesucristo que vas a creer en Jesucristo. O sea, que esa sanidad que Dios produjo en ti, que fue a través del hermano Gile. A través del vaso, que en ese caso fue el hermano Gile. Y él lo recibió, se manifestó el don de sanidad. Y fue lleno de la iglesia. Y eso ha sido, ¿qué? Bendición hacia el cuerpo de Cristo. Porque ahora mismo le está compartiendo con nosotros. O sea, y ahora, tú dijiste algo importante. Porque esto fue una sanidad. Fíjate, porque a veces creemos que la sanidad es cuando Dios sana alguna enfermedad física. Pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad física. Puede ser una enfermedad espiritual. Puede ser una enfermedad emocional. ¿Entiendes? O sea, cubre todo ese tipo, ¿verdad? Entonces, esa gama de condiciones que pueden descontrolar al ser humano. O sea, por lo tanto, la sanidad tiene que ver con un todo. Con un todo, ¿verdad? En ti fue, pues, básicamente era condición de la iglesia, pero Dios está sano. Y eso, pues, yo estoy que aquí, yo soy que aquí hay gente que tiene también testimonios de sanidades. Tengo amigos. O sea, que hay familias que aquí surge este estudio de los espíritus familiares. Entonces, pues, Ramírez, ¿ah? Pues, aquella gente todos padecen de cáncer. Este, Sánchez, aquellos todos padecen del corazón. Aquel otro, la familia de aquellos, todos están malos de la cabeza. Entonces, esos de generación en generación se siguen propagando. Maldición. Este, sí, puede ser eso. Entonces, ¿de qué forma uno puede, aún los que se murieron, los que están vivos, los que nacerán, este, detener, detener esa... Esa maldición. ¿Sí? ¿Cómo decir por una maldición? No es como una condición, una condición. Yo iba a decir algo, William. Ah, mira, este... Yo tengo un ejercito que... Profesan las religiones con los testigos de Jehová, ¿verdad? Y... Él tiene, él tiene una tía que estaba, que estaba en un tratamiento de cáncer. Entonces, yo, cuando... El momento que él, que me visitaba a casa, al momento de irse, o cuando estábamos nosotros, o cuando nos fuéramos, y él y yo estábamos nosotros, pues yo le, yo le exhortaba a que orara por su tía, le daba, orara por tu tía, por su sanidad, le pide, que al Dios que tú conoces, le pides por la salud de ella. Este... Y... Yo todas las noches que... Que... Que despertaba, y... Y... Tenía esa inquietud por orar, oraba por esa... Por esa joven, ¿verdad? Yo, a mi mamá de joven, a pesar de que ella tiene dos niñas, ya... Este... La edad adolescente, ¿verdad? Y... Se casa por segunda vez, tiene una niña pequeña, que más o menos es cerca de la... De la... De la edad de mi... De mi nieto. Pues, este... Hoy... Eh... Yo salí con mis dos nietos, este... Y... Eh... Uno de ellos, pues salía más tarde, lo fui a buscar a la escuela, y lo fuimos a... Lo llevé... Tienes hambre, lo llevé a comer. Entonces... Pues partí con él. Entonces, me... Hoy me dijo... Este... Abuelo... Eh... Fulana... Este... Cesarón. Entonces eso me... O sea... Lo... Lo digo un poquito... Como... Con sentimiento, porque... Me sentí muy contento, y yo le dije... Es... Esta es la mejor noticia que... Que... Que me han dado a mí... Recientemente... Ha sido eso. Y... Todas... Se le veía a él... En el rostro de él... Este... Alegría... Tú sabes... Que... Bueno... Es su día... Y él la quiere mucho... Y ella... Y ella... Es loca con mi nieto... Ajá... Y después... Crea esa experiencia... Y... Y... Una... O sea... No... Fíjate... Tremendo testimonio... Entonces... También... Una noche... Yo pedí oración aquí... Por mi... Por mi sobrina... En Estados Unidos... Ella padece... De alma... Y... Y... De ser adulta... Y... Y... De tener su niña... No... O sea... No había mucho... Mucho tiempo... Y... Y... La... La... La otra de ellas... Vino a la iglesia... Ella es cristiana... Pero... Eh... Estaba... Con una situación... Un poco difícil... Y... Y... No estaba apartada del todo... Pero que... Todo empezó a ir a la iglesia... Y la otra... Y así... Entonces... Este... Pero... Una noche... Yo pedí que... Pedí oración... Por mi sobrina... No recuerdo si... Después lo dije... Que... Que... Que pasó la presa mía... Cuando terminamos de la reunión aquí... Yo... Ese día fue que... Que me dijo mi hermana... Que... Ella estaba con... Un poquito... Me la había esperado llevar al hospital... Entonces... Yo la llamo... Por la noche... A mi hermana... Como no sigue tu hija... Y entonces me dice... Este... Gracias a Dios... No hubo que dejarla en el hospital... Y ya está en casa... Pues... Ella... Este... Está viviendo con mi hermana... Y... Gracias a Dios pues... Este... El hospital en Manatí... Que ya hay en Manatí... Que... Esa noche fui a ver otro muchacho también... Que estaban enfermos... Que... Eh... Pues casi familia... ¿Verdad? Vamos a decir así... Este... Y... Me matuve hablando por mi sobrina... Y... Y... Salí de allí... De aquel hospital con mucha gente... En que ella se... 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 Se fuera... Pronto para su casa... Que había estado unos varios días... Después de eso... Este... Yo no la veo muy frecuente a ella... Entonces... A lo... A lo... A lo... Como... Pasaron como tres meses... Y me comunico con ella... Y entonces... Este... Le pregunto... ¿Cómo ha seguido? Y me dice... Yo no... No me he vuelto a tener... Decaída... De... De... Del asma... Gracias a Dios... Que el día fue... Que estuve en hospital... Hace o no último día... Y... La había... Hace poco la vi... Fíjate... Cuando... Nosotros hablamos de sanidad... Y hablamos de... ¿Dónde sanidad? Le tenemos que tener también... En cabeza de una diferencia... Porque... Santiago... Capítulo 5... ¿Qué dice? Si... Si... Si alguien está enfermo, llámalos a la congregación, pújalo con aceite, y si alguien cometió pecado, le serán perdonados y sanarán. Fíjate que esa sanidad que está ahí, de la que habla Santiago, es la que todos podemos participar y es la que todos estamos llamados a pedir que oren por nosotros para que nosotros seamos sanados. Ahora, no todos vamos a ser sanados. ¿Verdad que no? Hay un don de sanidad que se manifiesta en momentos especiales, en ocasiones especiales, ¿para qué? Porque Dios quiere edificar a su iglesia en cierto momento, con un don de sanidad. Por ejemplo, como Él dice, en situaciones donde realmente ya la persona está desechada, o sea que ya están todos los diagnósticos médicos, que ahí Dios hace un milagro. Y que nadie se crea que tiene el don de sanidad permanente, porque eso puede ser para una situación específica que Dios lo utilizó como propósito. Sí, eso es así. Ahora, el mejor ejemplo de esto es Pablo. Pablo. Vamos con el ejemplo de Pablo. Pablo tenía el don de sanidad. Pero él no se sanaba. Él tenía la espina. Él había pedido a Dios mil veces. ¿Se ha hecho? Pero quita de mí este aginón que yo tengo. Bastante a mi gracia. Bastante con mi gracia. Bastante a mi gracia. Fíjense que es cosa, ¿verdad? Una cosa extraña, ¿verdad? O sea, ¿no? Que tenía la gaña en los ojos. Pero nosotros no tenemos, no tenemos, todos no tenemos, ¿sabes? O sea, no todos vamos a ser sanos, ¿me entiendes? O sea, entonces esa niña se manifiesta en que en ciertos momentos dado. ¿Estamos heridos? ¿Estamos heridos? Bueno, quítese con un peso de cima. Cada vez que cocina bien, oye, le cortamos un... ¿Qué es lo más que la vida? Es que la queremos mucho, por eso que nos atrevemos. Esas personas que no conocen al Señor, le hacen un acto de fe en el momento. Dios hace cosas privadas. Dios hace cosas privadas. Sí, son... Dios hace muchas cosas. Tú sabes que uno... ¿A mí se informa sobre la vida? Dios hace cosas en ciertas personas en particular. Porque Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Hay gente que le sirve a Dios porque Dios nos hizo una salida con Él. Es que nosotros no conocemos el futuro y Dios lo conoce. Y a lo mejor esa persona ha sido escogida por Dios sin ella saberla. Y logró, y logró. Y casi siempre los milagros ocurren, no solamente para una persona, sino para que Dios se glorifique a un grupo, a mucha gente que se vea... Un error que podemos cometer. Un error que podemos cometer. Y yo lo he visto mucho en la iglesia. Es que, a lo mejor yo, se te presenta un caso a un familiar tuyo, o a alguien que o a un hermano que se te acerca, y dice, estoy en el primo, tengo esto, y entonces, entonces, pero espérate, que yo no tengo el don de eso, yo voy allá para el final, porque eso sí lo tiene. Si esa persona que se te presenta a ti, tiene un problema, tú eres el que estás ahí en ese momento, tú eres el que va a jorrer para esa persona, tú vas a poner tu mano, y vas a reclamar la promesa del Señor. ¿Entiendes? Si Dios lo sabe bien, si no, lo sabe también. Yo he escuchado a ciertas personas, me han dicho, ¿no? hay que tener mucho cuidado, con esa gente que dice, te declaro sano en el nombre del Señor. ¿Está hecho ya? No, no puedo decir eso, porque si no sabes, si tú no vas a ir a la persona, usted dice, Señor, sánalo en el nombre de Jesucristo. ¿Entiendes? Sánalo en el nombre de Jesucristo. O sea, y acuérdate, también tenemos, hay muchas cosas, ¿verdad? que también queremos, ¿verdad? queremos adelantar, declarar una palabra de fe, ¿verdad? tenemos que tener mucho cuidado, cuando decimos cosas así, ¿verdad? Porque eso puede ser, yo declaro sano. Voy a pasar muchas cosas, pero, a lo que quiero decirle, hermano, es que todos, todos nosotros tenemos que la facultad de orar por los enfermos. Y la autoridad del poder, se nos ha dado la autoridad de 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 la autoridad. Hay que verlo de esa forma. Y a veces utiliza la persona para edificar la iglesia, ¿verdad? Así sucede. Es que van a ser para edificar la iglesia. ¿Qué? Caso específico. Que por otro lado, Abraham decía que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y la fe es proclamar las cosas, aunque tú no las veas, es creerlas. O sea, que si yo te declaro sano, yo en mi palabra que yo estoy declarando, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno habla, porque a veces las palabras dicen una cosa, y todas las palabras se enlazan. tiene que ver, tiene que ver. Hay que explicarle también a la persona, ¿entiendes? Que lo que estamos haciendo es un acto de fe, ¿entiendes? ¿Fue? ¿Sabes? Y eso es bien importante, porque hay gente que también, pues, bota las pastillas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Entiendes? O no va a ver más al médico, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y conveniente que este es tan... El ejemplo que hizo el hermano, esto es un ejemplo clásico de una sanidad que Dios hizo en él. Él creyó y él sintió la presencia, la presencia con los ríos. Un caso especial, un caso especial. ¿Entiendes? Y ahí yo creo que Dios se manifestó, se inventó con el don de sanidad. Y así nos sucede con el don de milagro. O sea, el don de milagro ocurre lo mismo, ¿verdad? Si queremos definir el don de milagro, ¿cómo lo podremos definir? ¿Cómo usted puede definir el don de milagro? Un milagro. Un poco sobrenatural. ¿Sobrenatural que qué? Que rompe las leyes de la física. Que rompe las leyes de la física, de la naturaleza. Que usted sabe que no hay forma de que eso ocurra, si no es a través de la intervención. Hay una explicación científica para ello. ¿Ah? Hay una explicación científica para ello. ¿No? Cuando usted repasa la Biblia y se pone a estudiar cuáles fueron los periodos bíblicos donde nosotros podemos identificar que pasaron más milagros en ese tipo de milagros, pues podemos identificar tres periodos. En el ministerio de Jesucristo. En el ministerio de Moisés. ¿Verdad? Cuando estuvo Moisés, entre Moisés y Josué, ahí pasaron muchos milagros, las plagas de Egipto, las cosas que ocurrieron en el desierto, los más romántos. Ah, las murallas de Jericó. O sea, que ocurrieron muchos milagros en ese sentido. Milagros que estaban en contra de la naturaleza. El fuego que cayó con el templo. El otro periodo es el periodo entre Elías y Eliseo. El periodo entre Elías y Eliseo también se manifestaron en un montón de milagros. Pero en el más. Pero también estaba el ministerio entre Jesús y los apóstoles. Tres periodos bíblicos en la historia única donde se manifestaron los milagros. O sea, que los milagros es algo que se tiene que ver. Porque siempre se han pitado. Y ahora se tienen que ver. Mire, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Dios que hizo milagros es allá. Hace milagros acá. Ahora, tenemos que tener en cuenta siempre que Dios manifiesta los milagros para que? Para ir glorificarse y para edificar la iglesia. Ese es el don de milagro. O sea, no es para usted demostrar que usted le sirve al yo. Nunca se me olvida la historia de Charlie, Charlie Batata. No debe haber la instancia por parte de la persona que ha sido utilizado como instrumento para que ocurra un milagro. No, no. Porque la gloria es de nuestro señor. Amén. Sí, claro. El policía ese que mató a la persona en Yabupoa que le tiró dos tiros, tres tiros en el caso de Cáceres. Sí, Cáceres. Que lo tiene, que está preso y lo tenía en el lado. Yo pregunté por él y me dijeron que estaba predicando en la cárcel. Gloria a Dios. Un tipo que es un matón que tú lo ves y eso parece parece un bulldog a aquel tipo que le estaba predicando y es que me lo dijo que fue mi hermano y le dije ¿por qué tú no predicas la palabra también? Y le digo pues mira predíselo a tu hermano y la cuja predica a Cristo. Sí. Para Dios para el que o sea Dios puede hacer mire el mayor milagro es la transformación de un ser humano. Exacto. Yo creo que ese es el mayor milagro que puedo ocurrir. Ese es el milagro para adelante. Mire Dios puede hacer callar el mayor milagro que no tiene ella. Si no tiene ella. Es un milagro que no tiene ella. Es un milagro de vida. Es un milagro de vida. Es un milagro que no. ¿Qué trae? ¿No trae nada? Yo salgo a un lado y llego a casa y por otro lado te mandalo a cabo el mayor milagro que puede ocurrir? porque a veces nos enfocamos mucho en que queremos que Dios fue que carne el mar que nunca se me olvida de la transformación de un ser humano. La transformación de un ser humano es el milagro más grande que puede ocurrir. Ese milagro ha ocurrido en cada uno de nosotros. ¿Cómo es bueno? usted sabe que Dios cambie nuestra vida que cambie el rumbo de nuestra vida que ponga un enfoque diferente que ponga paz en el corazón que ponga un cántico nuevo que ponga un cántico nuevo ¿sabes? O sea quite la tristeza que hay en su vida miren yo antes cuando yo me sentaba yo antes me sentaba y empezaba a llorar y yo no sabía por qué estaba llorando un albadecimiento no había sentido la vida no tenía sentido ninguno o sea Dios pone sentido a tu vida que da lesión ¿ah? o sea ese es el mayor milagro y eso Dios lo hizo el cabo más de nosotros o sea parece que uno puede decir no es donde milagro ya pasó mire cuando una persona pasa al frente le estoy ocurriendo un milagro eso es un milagro donde milagro ya pasó y todas las mañanas cuando una persona pasa al frente saliendo por ahí que pase al frente yo creo que ese es el mayor milagro es un milagro mira esto que yo recibí es un milagro es el para allá los otros días yo me salí se me quedó la seguida de la guitarra que suben con uno de los tomadores la seguida de la guitarra aquí en esta allí me la guardó y me la dejó todo el sitio como aquí parece que se encontró esto y me lo estaba también pensando pero no una seguida ni nada era un collage de puta para que se lo ponga de guitarra eso es un milagro es un milagro si no se despega la guitarra es el más alto que la guitarra ese es el milagro es un milagro yo tengo guitarra yo no soy ni colón ni truyo pero yo me acompaño vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver víctor quiero agregar hacer una pregunta aquí en santiago santiago 514 pero tú estás diciendo le dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él uniéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo dice que salvará no dice que lo que lo que lo que lo que lo que lo lo cura también pero que la salvación es más importante como usted dice el milagro más grande que pueda ocurrir es una la salvación del alma de porque lo que pasa con las salvar al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados lo que pasa es que cuando cuando uno está en un periodo de enfermedad la fe de cae comienzan los cuestionamientos porque a veces creemos que Dios nos tiene que sanar cuando Dios nos sana comienza el evangelio comienza se escurece todo y creemos que Dios está fallando que no está y ahí que tenemos que tener mucho cuidado tener mucho cuidado como dice la palabra en ese momento que usted va a enfrentarse con un enfermo lo que tiene que hacer es predicarle la palabra del señor de levantarle el ánimo que se mantenga que se mantenga la fe en el señor que su fe no decaiga mire si lo mejor del mundo uno no se pone el señor a veces cuando usted se enferma dice porque me queda como otro en ese momento ¿entiendes? eso es lo más importante el salvista dijo al maría la maría no te olvides de su beneficio que salva el ángel y sana y cuesta amén que salva el ángel y que salva el ángel que salva el ángel